Olmedo López acóbala ante la Piscalía a Ricardo Bonilla. Vengo a contarles cómo el ministro de Hacienda compró a seis congresistas. Semana revela el interrogatorio de Olmedo López ante la Piscalía en el que hizo graves acusaciones contra el ministro de Hacienda. Lo señaló de comprar congresistas y de manejar el presupuesto de la UNGRED a su entorno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está acorralado por las denuncias de Olmedo López y Sleide Pinilla, que lo comprometen seriamente con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres . Lo acusan de comprar congresistas a través de contratos y de administrar el presupuesto de la entidad de manera mañada para que los senadores y representantes apoyen las iniciativas del gobierno Pedro. Fuentes de la Fiscalía le compartieron una semana el interrogatorio en el que López acusó a Bonilla. Vengo a contarles en el marco y principios de oportunidad cómo el ministro de Hacienda compró a seis congresistas para que la Comisión de Crédito Público lograra mantener y sacar provecho de los empresarios y proyectos que tuvieran que ver con el ministerio, sostuvo el exdirector de la UNGRD. En su testimonio, López involucró a Jaime Ramírez Cobo, enlace de la presidencia entre el Congreso, a María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, y a alcaldes y funcionarios en las regiones. El exdirector de la UNGRD habló de un cupo de 700 mil millones de pesos que Bonilla dispuso para financiar la estrategia de compra de congresistas hacia septiembre de 2023. El día 27 de noviembre de 2023 soy citado e ingreso a lo que yo llamo el cónclave, por orden de Carlos Ramón González, en ese momento director del DAPRE. Llego a esta reunión donde hace presencia el ministro Donilla, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, y están presentes Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, señaló López en el interrogatorio. En este punto, el exdirector de la UNGRD contó cómo Velasco hizo una exposición, dando ejemplos concretos de cómo estaba negociando la reforma a la salud con los congresistas, por la cual le habían pedido 80 mil millones de pesos en contratos, pero él había logrado bajar esa cifra a 35 mil millones de pesos y buscaba renegociar el monto para llegar a un acuerdo. Todo esto lo dijo Velasco, según López delante de los presentes, incluido el ministro Bonilla. El exdirector de la UNGRD reveló que el 14 de diciembre del año pasado recibió una llamada de su secretaria, quien le contó que a la entidad había ido a Ramírez Cobo, hablando de unos contratos para cumplir que había que sacar, que si yo sabía y conocía el tema. López agregó, el ministro de Hacienda, ese jueves 14 de diciembre, me había hecho una llamada a las 6.03 de la noche y me había enviado un mensaje de buenas noches, director, vía gozar. El exdirector de la UNGRD aseguró que el entonces subdirector de la entidad, Schneider Pinilla, le dijo que lo estaban buscando del Ministerio de Hacienda. El mensaje que había dejado Ramírez Cobo en las oficinas era de que estaba en riesgo, de no aparecer el director rápidamente los créditos de la nación. Esa era la alerta que me deja. Le dijo López a la fiscal María Cristina Patín. Esto lleva a concertar, a acordar lógicamente una cita con el ministro de Hacienda para el día 15 de diciembre de 2023, agregó López. El exdirector reveló detalles de esa cita. Se inicia la reunión en el despacho del ministro con la presencia de Bonilla y después su asistente, María Alejandra Benavides. Le pregunté al ministro de qué se trataba porque me había dejado muy preocupado en la forma, ya que yo era el director de la entidad y prácticamente a la unidad habían llegado preguntando por unos contratos, por la celeridad de unos contratos para cumplirles a unos congresistas. Cumplir compromisos. El relato de López continuó. Él le pide a su asistente que me expliquen y que efectivamente había que cumplir. La asistente me habla y nos habla porque el ministro estaba ahí, en una reunión de los tres, de un compromiso para cumplirles a los congresistas con contratos por 92 mil millones de pesos. Cuando ella da el valor, el ministro me hice y me quedan 200 mil millones de pesos más allá, en la unidad nacional de gestión de riesgo, es decir, del presupuesto que es el ministro de Hacienda había habido el 21 y 22 de septiembre. 292 mil millones de pesos eran de él, añadió López en el interrogatorio. El exdirector indicó que ese día el ministro dio la orden de sacar de ese tema a Ramírez Cobo y él cargó a María Alejandra Benavides. En la diligencia, López aseguró que hasta ese momento la representante a la Cámara Kamen Marrique de Arauca, elegida por las coronas de paz, era la vocera del grupo de congresistas que había negociado con Bonilla. López citó lo que dijo Bonilla en esa reunión. Tenemos que reemplazar a Karim. En ese momento, su asistente dio el nombre de Waid Mansur. De inmediato, Bonilla respondió, según López, sígase entendiendo con Waid Mansur, María Alejandra y que él sea que es el nuevo ser.